...candidatos, la preocupación que tienen, Venustiano Carranza, por ejemplo, porque lamentablemente los candidatos del PAN y del PRI, algunos de ellos, pues son de dudosa procedencia. Entonces, si hay preocupación, yo les he pedido que dialoguen con las autoridades que tienen a su cargo la seguridad. De parte de nosotros vamos a absorber el costo que representa la seguridad que estamos llevando porque no queremos desviar la atención de los cuerpos de seguridad en los temas que deben de atender, que es cuidar las escuelas, cuidar los sitios donde conviven las y los poblanos, las calles, las carreteras. Entonces, nosotros vamos a cubrir nuestra seguridad, pero sí es importante que nuestros compañeros que tienen esa preocupación soliciten el auxilio de la autoridad estatal. Yo ya se los recomiendo.